Comenzamos con las noticias, Jimena Morgan es la nueva directora regional del Sename, un anuncio largamente esperado, va a tener que enfrentar desafíos importantes, todo lo que sucede con la violencia en centros del Sename por parte de jóvenes internos y también hay un caso particular de unos padres guardadores a quienes increíblemente se les está negando la posibilidad de adoptar a un niño. Sin previo aviso y con este punto de prensa improvisado se llevó a cabo la presentación de la nueva directora regional del Sename. Tras 358 días de vacancia, Jimena Morgan, trabajadora social, llegó para asumir uno de los servicios más complejos. Fue la Ceremi de Gobierno quien la recibió y acompañó en sus primeras horas como directora. Y tenemos la certeza que la dirección en Jimena Morgan va a estar muy bien representada implementando las políticas que hemos priorizado para este nuevo trato que queremos con la infancia. Reuniones que estuvieron marcadas por los desafíos de aquí en adelante. Recordemos que los centros de internación provisoria no solo han presentado complicaciones debido a las conductas de los menores, sino que también problemas de infraestructura y protocolos. Todos forman parte de las prioridades de la nueva directora que incluso con una hora recién en el cargo debió enfrentar esta situación. De seguro recuerda a esta pareja. De hecho, en TVU Noticias le contábamos sobre su historia. Tras dos años y 13 meses de cómo padres y guardadores intentaron adoptar al pequeño que consideran su hijo. Sin embargo, increíblemente fueron rechazados y se exponen ahora a perder al pequeño, quien ya tenía una familia destinada. Antecedentes se presentados y un compromiso acordado por parte de la nueva directora del Sename para entregar una pronta solución. Nuestra labor es de participar otorgando todos los antecedentes posibles para que se tome la mejor decisión posible. Que no se dilate demasiado, ¿verdad? Pero también es algo que está un poco fuera de nuestras manos. Es de tribunales. Pero ahí todo nuestro apoyo y nuestra participación para que se resuelva lo más anteposible. Sin embargo, esto no fue el único avance, ya que la Corte de Apelaciones sepenquista decidió acoger la orden de no innovar. Por fin pudimos pasar un fin de semana tranquilo. Estamos muy contentos. Ya habíamos presentado cuatro órdenes de no innovar y no se había dado ninguna. Por fin el tribunal actuó con criterio y realmente se vio lo que todo el mundo y la ley establece que es el bien superior de nuestro hijo. Términos simples, esta nueva resolución significa congelar la situación hasta que se discuta la causa. Es decir, el menor se mantiene con sus padres guardadores. No se avanza en el proceso de adopción en tanto no se decida la acción de protección. Y lo que busca la orden de no innovar es que no se produzca esta ruptura de una situación que ellos denominan de apego seguro del niño respecto de los guardadores y que pueda generar efectos que podrían ser irreparables para su desarrollo futuro. Por ahora solo queda esperar la decisión de la justicia. En tanto, la nueva directora no descartó investigar los procedimientos llevados hasta ahora en este caso, donde por cierto no existe prohibición legal sobre la adopción para padres guardadores. Bien, y la Universidad de Concepción ya volvió a sus labores administrativas y a todo el trabajo previo a la gran celebración del centenario de la Casa de Estudios Penquista. En tanto, las clases se retoman el 18 de marzo. La Universidad de Concepción está de vuelta. Hoy la Casa de Estudios retomó las actividades administrativas en sus tres campus y en este superlunes también reinició la conmemoración de los 100 años, celebración que se extenderá durante 15 meses y que involucra de forma particular a los nuevos estudiantes, la generación centenario. Están dentro de la página web, se las ha informado a cada uno. La calendarización de las actividades del primer y segundo semestre ya están informadas en la página web correspondiente y las clases se inician el 18 de marzo, tanto para la generación centenario como para los cursos superiores. La inscripción de asignatura será entre el 11 y 15 de marzo y las clases tanto para la generación centenario como para los estudiantes de cursos superiores comenzarán el 18. Los detalles de las actividades de recepción están en las redes sociales de la UDEC y también en admisión.udec.cl, a lo cual se suman importantes hitos en el marco de los 100 años. Es un año muy emblemático de nuestra universidad ya que cumplimos 100 años y lo vamos a celebrar como primera actividad el 18 de marzo, recordando la primera clase de química industrial que hizo don Virginia Gómez a los alumnos de ingeniería civil química y de farmacia. Y por tanto también allí el domingo 17 vamos a tener también otro acto de conmemoración, un acto más simbólico, donde va a haber una instalación de una placa que va a quedar allí y que va a testimoniar los 100 años de la primera clase, que nos parece un hecho más que relevante en el proceso de fundación y mirada de la historia que ha tenido nuestra universidad. 1919 marcó el inicio de la Universidad de Concepción, la primera universidad nacida desde la ciudadanía en Chile, con los cursos superiores de dentística, farmacia y química industrial. Y este año, marcado en la celebración del centenario de la Casa de Estudios, empezará marzo con distintos hitos. Y que queremos rendirle un sentido homenaje por la labor y su aporte que hizo con la fundación de nuestra universidad. Vamos a tener un invitado muy especial que va a acompañarnos en esta romería, un pariente directo de don Enrique, su nieto. Y por tanto creemos que vamos a partir con esta actividad simbólica realmente importante. La Universidad de Concepción celebrará sus 100 años con más de 800 actividades, desarrollando hitos relevantes tanto para los más de 27.600 estudiantes, los cerca de 6.000 funcionarios y la comunidad en general. Los detalles en el portal web centenario.udec.cl Y hoy se hizo un balance de la polémica ley de admisión acá en la región del Bío Bío y también de los cambios que pretende colocar el gobierno a aquella legislación. El Ejecutivo decidió dividir el proyecto de ley en dos partes para buscar algo de consenso en el Congreso Nacional. Comienza marzo y también las clases, pero parece que no son los únicos porque el Ministerio de Educación anunció la división del proyecto de admisión justa para así dialogar con la oposición. El proyecto de admisión justa se divide con la finalidad de facilitar el diálogo especialmente con la oposición. Se van a incorporar tres variables a las que ya existen. La primera se le va a dar prioridad a los niños que provienen de residencias del Sename. En segundo lugar también los niños con necesidades educativas especiales. Y por último se incorpora en la séptima variable que los establecimientos puedan seleccionar hasta el 30% de sus alumnos por proyecto educativo. Pero volviendo al tema de la selección escolar, ¿qué pasó con la polémica de cupos del Colegio Santa Sabina? Que se oponía a recibir a seis alumnos que se habían destinado a ese establecimiento. Ellos están conscientes que este problema se generó por la aplicación del sistema de admisión. Hay una falla que nosotros hemos detectado en el algoritmo, donde finalmente el porcentaje o el número de alumnos que el sistema calcula como repitentes se netea y se informan como vacantes en el proceso de postulación regular. Eso genera que finalmente el sistema ingrese como postulantes un número mayor de la capacidad del establecimiento. Nosotros hemos informado de esto al nivel central, pero la conclusión que sacamos junto con el colegio fue que efectivamente este es un error del sistema que nosotros vamos a corregir. En el Bio Bio el 54% de los estudiantes quedaron en la primera preferencia, lo que para el gobierno es una cifra baja. El Ceremi hoy se reunió con apoderados de diversas comunas de la provincia para ver problemas de admisión y que aún no se pueden resolver. Estamos viendo la posibilidad también, les voy a comentar, de ir a la cámara y plantear nuestras inquietudes porque hemos tenido muchos reclamos con respecto a los apoderados que están sus hijos sin matrícula, que son muchísimos y de varias índoles. Esto es a la Comisión de Educación a lo que nosotros vamos a ir, a implementar, a entregarle un informe que lo estamos haciendo en este momento, que más o menos tiene entre 15 por ahí más o menos páginas donde vamos a experimentar todo esto. Respecto al proyecto de ley y sus dos partes, aún no se conoce en qué cámara será presentada para su discusión. Lo concreto es que hasta hoy el proyecto ha sufrido varias modificaciones y el año escolar ya comenzó. Bueno, y este lunes fueron visitados por especialistas de la salud los trabajadores que permanecen en huelga de hambre al interior de la mina El Chiflón del Diablo. Nueve de los diez mineros que hace ya cerca de una semana se encuentran en huelga de hambre al interior del Chiflón fueron examinados por funcionarios del Hospital de Lota y del Servicio de Salud de Concepción. Pese a llevar varios días sin ingerir alimentos, los huelguistas mantienen un buen estado de salud. Escuchemos. Y aprovechamos, ¿no es cierto?, de hacer una ficha, una ficha personalizada de cada uno de ellos para un posterior continuidad de su evolución de su condición clínica. Además le hicimos los exámenes pertinentes y que tomamos marcha de sangre para poder evaluarlo. En general los pacientes estaban en buenas condiciones, así se lo señalamos, ¿no es cierto?, a los familiares. En cuanto al huelguista que no fue chequeado al interior de la mina, este se encontraba en el hospital de la comuna, pues no se sentía bien. Ahí se descartó alguna anomalía cardíaca y fue dado posteriormente de alta. Recordemos que estos trabajadores se mantienen movilizados porque exigen, entre otras demandas, un reajuste salarial. Pausa y ya volvemos. Somos una universidad soñada y construida desde Concepción. Y pronto cumpliremos 100 años. Pero la obra iniciada con entusiasmo y audacia, se prosiguió con constancia inquebrantable. Un siglo con espacios para todos. Algunos aprendieron a caminar, a andar en bicicleta, a estudiar y sí, también a casarse. Esta es la casa de mentes luminosas, artistas visionarios, rebeldes, científicos adelantados a su tiempo. Ciudadanos de espíritu libre. ¿Por qué la gente de esta universidad no puede estar quieta? Vamos a recibir juntos el próximo siglo. Somos la generación centenaria. En la batalla más importante, no hay balas. En la batalla más importante, no hay enemigos. En la batalla más importante, hay una sola arma. La fuerza de tu voluntad. En la batalla más importante, hay un solo objetivo. Ayudar. Porque la batalla más importante, es servir a mi país. Elige el servicio militar. Inscríbete como voluntario. Ministerio de Defensa Nacional. Gobierno de Chile. MST. MST. Atención personalizada. Los mejores precios. Stock garantizado. Asesoría profesional a sus proyectos. MST. Todo en materiales de construcción. MST. Acceso costado a Avenida Jorge Alessandri. Técnica líder en importación y distribución de perfiles de aluminio. Cristales sin coloros, bronce, azul, verde, reflectivo. Cristal laminado inastillable. Y accesorios y quincallería. Gran stock para cubrir las demandas del mercado. Y despacho a todo el país. Alta tecnología en sus procesos de corte de cristales y armado de extremo paneles. Tecnical. 20 años de experiencia en perfiles de aluminio y cristales. Diagnomed cuenta con servicios de laboratorio clínico. Ecografía, mamografía, escáner, rayos X, resonancia magnética y modernas tomas de muestra. Venta de monos digitales, fonasa e isapres. Amplio y cómodo estacionamiento exclusivo para nuestros pacientes. Casa Matriz, Avenida Fins, Oriente 39, Concepción. Sucursales, Lovas de San Sebastián, San Pedro de la Paz y Chillán. Diagnomed. Preocupado por usted. Arancibia, cuando vuelva me va a tener que explicar todo esto. Es que no vuelvo. Ahora el Chao Jefe es para toda la vida. Quien nos presenta a Chao Jefe de Por Vida, que te premia con sueldo para toda la vida. Chao Jefe. Chao Jefe de Por Vida. Para tu salida. Ya estamos de vuelta. Hoy hubo una audiencia de conciliación entre Claudio Aguiluz y Gabriel Torres, pero lo que menos hubo fue conciliación. Si bien existió la disculpa pública por parte de Claudio Aguiluz, todo va a llegar a un juicio desatado por el caso de injurias y calumnias que denunció Gabriel Torres por parte de Claudio Aguiluz. Todo es parte de un largo conflicto al interior de R.N. acá en el Bíoio. Parece una imagen repetida, sin embargo es un capítulo más de esta teleserie. Mismo su protagonista hace el mismo lugar y el mismo motivo. Comentarios en Facebook que terminaron con una autodenuncia, con una querella por injurias y calumnias y con un intento de conciliación. La misma que solo quedó en eso, ya que en una nueva y extensa audiencia solo se logró concretar que acuerdo no existirá. Y es que por casi más de una hora, ambos representantes de Renovaciones Nacional argumentaban sus posturas. 13.45 y un receso de 5 minutos para llegar a acuerdo marcaba el futuro de estos 12 políticos. Primero fue el turno de Claudio Aguiluz, quien más allá de explicar los hechos, pidió disculpas públicas. El señor Torres se sintió ofendido o pensó que yo lo había injuriado. Le pidió disculpas, no tengo ningún problema, porque no fue mi ánimo injuriarlo. Desde el otro lado, Gabriel Torres lo aceptaba. Sin embargo, cuando parecía que habría humo blanco, ocurre lo inesperado. No aceptó la disculpa, pero obviamente que aquí tiene que haber una organización. No puede ser tan fácil porque él se va a injuriar solamente a mí y a mí se va a injuriar a otras personas. Resarcimiento económico que obligó a ambas partes a optar por un juicio. Gabriel Torres se pide indemnizaciones por el daño causado, en tanto, Claudio Aguiluz asegura no tener dinero. Yo no se lo puedo aceptar. Él conmigo, aquí lamentablemente yo no lo voy a aceptar, solamente disculpas públicas. Aquí hay un daño detrás de imagen. Aquí hubo no solamente grosería y amenaza, sino que además pone en riesgo a futuro una próxima campaña, donde pierdo mi credibilidad. Después también está el tema de que he estado en tela de juicio en la continuidad mía en la empresa Fesur, donde soy director. Entonces hay mucho daño detrás. Entonces aquí no basta solamente con disculpas públicas. Resolución que rápidamente generó reacciones. La verdad que es impresionante lo que ha pasado en la audiencia, porque en el fondo nosotros seguimos pensando exactamente lo mismo. La verdad que por una cuestión de prudencia nosotros siempre hemos sostenido que es mejor terminar esto ahora, porque lo que se va a oír en el juicio va a ser bastante duro. Descontento y argumento, sé que ahora deberán ser parte de una nueva audiencia, eso sí, de preparación para el juicio. En realidad no quieren pagar, no quieren pagar la compensación que le corresponde por los prejuicios ocasionados a Gabriel. Ellos solamente quieren la disculpa y con eso terminar el juicio. Pero bueno, esto ya terminó, ya vamos para la próxima audiencia que va a ser la preparatoria y ya se va a comenzar de lleno el juicio como corresponde. Una historia que está lejos aún de tener un final. Dentro de un mes más será la nueva audiencia y desde allí deberán pasar al menos tres meses para tener solución a esta enemistad que hoy se discute en tribunales. Bien, y hablando de pagar, la gente está preocupada y tiene dudas por el cambio de medidores de la luz y si va a tener que costear los clientes ya pagar extra en su boleta debido a este cambio que ya se viene de manera masiva a nuestro país. En el gobierno y las empresas llaman a la calma, pero personeros de la nueva mayoría colocan la voz de alerta. 160 millones de pesos costaría cambiar los actuales medidores de energía eléctrica por los nuevos aparatos inteligentes. Una suma que según una investigación de CIPER serían los clientes quienes terminarían pagando esta renovación en sus cuentas eléctricas. Algo así como un arriendo a perpetuidad, pues el usuario ya no será el dueño como ha sido históricamente, sino que la empresa. Un posible cobro por renovación que causó un amplio rechazo. Yo creo que deben ser las compañías eléctricas que son las que ya prestan el servicio y ellos tienen que quedarse con los medidores y también ellos asumir el costo y no traspasárselo a nosotros. Que es un negocio para alguien, menos para nosotros. Este recambio tecnológico se concretó en enero de 2018 como una ley, para terminar con cobros injustificados y además garantizar un mejor servicio a los clientes. Pese a las críticas, desde el gobierno y las empresas del sector aseguraron que la modernización de los medidores no tendrá un costo adicional para los clientes. Y no tiene costo ni la instalación para las personas ni un arriendo a perpetuidad. Es solo que si se va a incluir como parte de los activos, igual que los postes, igual que los cables, se incluye en la medición del precio, pero no en un arriendo a perpetuidad. Estos medidores inteligentes permitirán una medición más exhaustiva del gasto energético en nuestros hogares, algo que también provocó dudas sobre si permitirá disminuir el gasto de luz o no. Lo que van a tener que pagar es este medidor que va a permitir saber y fiscalizar incluso hasta cuando un artefacto eléctrico esté enchufado, pero no esté utilizado. Por tanto, va a encarecer las cuentas de las familias chilenas. Estos sistemas miden a cada minuto y la idea incluso nos va a permitir a todos los usuarios entender cuánto vamos consumiendo, a qué horas consumimos más, a qué hora, por ejemplo, deberíamos usar la lavadora, a qué horas no deberíamos usarla. Ahora vamos a poder entender cómo nos comportamos y no se debería cobrar más, el sistema no cobra más. Ahora se trabaja en perfeccionar esta ley para definir detalles como la cantidad de minutos con que se medirá el consumo. Lo concreto es que los medidores pasarán a ser un costo general de las empresas, como un poste o línea eléctrica, liberando a los clientes de ellos, aunque por ahora se mantiene la desconfianza. ¡Gracias!